Repórter Robert, fuera de Buckingham Palace. Hola Robert, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué te trae a Buckingham Palace hoy? ¿Qué le trajo a Buckingham Palace hoy? El fallecimiento del príncipe de Edimburgo. El muerto del príncipe Edimburgo. ¿Cómo crees que va a ser recordado? ¿Cómo cree que va a ser recordado? Bien, muy bien. Este es un hombre estadista. Bien recordado. Bien recordado. Bien recordado, sí. ¿Crees que va a entrar en las puertas del cielo? ¿Crees que va a entrar en las puertas del cielo? Yo pienso que sí. ¿Por qué no? Yo pienso que sí. ¿Por qué no? ¿Qué piensan sobre el príncipe Philip en Argentina y España? No lo sé. ¿Usted cree que es un hombre famoso que hizo algo por la monarquía? ¿En Argentina, me estás preguntando? No, aquí. ¿Desde Argentina cómo ven a la monarquía aquí? ¿Usted cree que la monarquía es importante para el país? ¿Para Argentina? No, para Inglaterra. Para Argentina, para Inglaterra, sí. Por supuesto, por supuesto. Es muy importante para Inglaterra y el monarquía. ¿Sí? Sí. ¿Crees que Argentina nunca va a perdonar a Inglaterra por la guerra de las Malvinas? ¿Sí? ¿Sí la entendía? ¿Sí la entendía? ¿Sí la Malvinas? ¿Que si alguna vez cree que Argentina va a perdonar a Inglaterra por la guerra de las Malvinas? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. No es importante para Argentina, por la guerra de las Malvinas, hoy. No es importante. Es un tema del pasado. Sí, es un tema del pasado. ¿Tiene unas últimas palabras para los televisores? ¿Tiene unas últimas palabras para los televisores? Sí. Sí. Es un día triste. Sí. Para el fallecimiento es triste. Realmente. Pero estoy... Estoy... Estoy muy feliz de vivir en Londres. Es un lugar muy bonito y la gente es muy amable. Es... 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 Es...